Brandon Lee, hijo del actor y maestro de artes marciales Bruce Lee, encontró su muerte a la corta edad de 28 años. Para ese entonces, se encontraba filmando la película The Crow, donde Brandon era el protagonista, y cuando le tocó grabar una escena donde le disparan a su personaje, Brandon recibe un disparo real en su abdomen, causándole la muerte. Muchísimas teorías y especulaciones han surgido en la internet desde hace años, teorías que explican la muerte de Brandon, desde el uso accidental de una bala real, hasta un macabro plan para asesinar a Brandon Lee durante el rodaje de esta película. Otros piensan que esta muerte se trata de una maldición pasada en su familia, ya que su padre Bruce Lee enseñó las artes marciales a los occidentales, despertando la ira de sus antepasados. También se habla del odio que le tenían a Bruce Lee por su éxito en la industria occidental de cine, por lo tanto decidieron matar a su hijo de la misma forma que intentaron matar al personaje de Bruce en la película Juego de la Muerte, donde la mafia cambia las balas de las armas que se utilizarían en la escena por unas reales para así efectuar la muerte del personaje de Bruce. Otras teorías hablan de cómo la producción de la película The Crow no contaba con un alto presupuesto y decidieron comprar balas reales en vez de unas de fogueos para grabar, ya que al parecer las reales eran menos costosas. Luego, para evitar una tragedia, removían el proyectil de la bala, dejando solo el casquillo con la pólvora para crear el sonido real de un arma disparando. También se cuenta que el arma era un Magnum calibre 44 de 6 balas, el cual tenía 5 balas de fogueo y una real, la cual fue dejada en el revólver cuando filmaban otras escenas donde sí se usaban balas reales, ya que no representaban ningún riesgo para el elenco. Al final del día, nunca sabremos qué le sucedió a Brandon Lee, ya que la escena donde ocurre su muerte fue destruida gracias a un acuerdo legal. Aunque otros cuentan que la escena que vemos en la película es la escena donde hieren a Brandon, pero no importa si fue una maldición, un accidente o un asesinato de parte de las triadas chinas para cobrar una deuda con la familia Lee. Lo que sí sabemos es que Brandon Lee será recordado junto a su padre como una de las grandes leyendas de nuestra historia. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios y recuerda suscribirte y apretar la campana de las notificaciones y nunca olvides que la verdad se encuentra en lo secreto.